Cuando lances un emprendimiento, cuando coloques un almacén, cuando coloques un minimarket, cuando emprendas en algo, debes tener en consideración en qué voy a destinar mi capital de trabajo porque puedes perder tu dinero. Contexto, yo ando mucho por algunas comunas, principalmente Padre Hurtado, y me doy cuenta la competencia que hay detrás con los minimarkets. Por lo general, uno o dos siempre fracasan porque se van a competencia de precios, y aquí es muy importante que si ya hay un minimarket establecido, y yo también quiero colocar un minimarket, debemos cuidar muy bien la atención comercial y los precios. ¿Por qué digo que va a haber una competencia de precios? Porque claramente la persona le va a estar dando la posibilidad que cotice con otro minimarket, y desde ahí podríamos perder a ese cliente. ¿Y cómo lo podemos fidelizar? Con una buena atención comercial, que sea rápido, que sea de buena manera, que no le estés pidiendo propina por esa atención, que tengas facilidades de pago, es decir, con tarjeta, con efectivo, etc. El más mínimo error de atención comercial, tú puedes perder rápidamente ese cliente. Yo trabajo en el área de servicio y me doy cuenta lo delicado que es, y yo también, como consumo otros servicios, me doy cuenta de que cada vez uno está más exigente y también quiere pagar lo menos posible. Entonces, si vas a destinar dinero para colocar un lugar para que vayan personas de manera presencial a comprar, fíjate muy bien el entorno para evaluar si es que hay competencia, si es que vas a tener que entrar con guerra de precios, que esos negocios yo nunca los sugiero porque siempre se van a ir a pérdida o un fracaso. Y tú puedes perder todo el dinero, todo el capital que estás inyectando en ese negocio. Ya, pero ¿qué hago si es que también quiero colocar un minimarket, si es que también quiero colocar el mismo negocio que la competencia? Tienes que diferenciarte. Yo sé de que puede ser complicado, pero todos los negocios, todas las empresas necesitan un modelo de negocio. Necesitas enfocarte en realizar negociaciones con tus proveedores, ver los precios, ver que sea un precio muy bueno para que tú lo puedas ofertar. Ver la diferenciación en que si todos están comprando y vendiendo el mismo producto, ¿qué más puedes traer? ¿Cómo también puedes ayudar a tus clientes y que sepan que ahí van a encontrar la solución a todo? Los proyectos que no se innovan está garantizado de que lamentablemente tienen un tiempo de vida dentro de su proyecto. Y si no se van reinventando constantemente, ya lo hemos visto, fracasan los proyectos.